Música 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 Buenos días a todos. Acostumbramos siempre a dar las gracias, acostumbramos siempre a pedir el permiso a los abuelos antes de iniciar una actividad, antes de iniciar un día. Son ciclos de los tiempos que trabajaron nuestros ancestros, lo cual nosotros seguimos los pasos de nuestros ancestros. Ellos dejaron plasmado, no en papeles, sino que en rocas, en árboles sagradas, en plantas sagradas, plantas medicinales. Ahí está el mensaje. Ellos hablan a través de todo esto, como la madre naturaleza habla, el aire habla, el padre sol habla, la abuela luna habla, la madre tierra habla. Todo tiene un espíritu, todo el que tiene un espíritu habla. Todo lo que es espíritu no se escucha, no se ve, no se toca, pero sí se siente y se vive. Ahí es el inicio, es el principio de la medicina. Todo es medicina. El sagrado tabaco. A través de este humo sagrado, el humo, el aroma, todo lo que es aromática, va hacia el espacio infinito. Para la madre naturaleza, es la medicina. Este sagrado tabaco, habla, el humo, las plantas, todo lo que llega en mis manos, con la purificación de la jauda. Del espíritu. Siempre invoco al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua, al corazón del fuego. A los cuatro vientos que respiramos es el corazón de nuestra vida. Todo lo que el cuerpo recibe, el cuerpo es sagrado, pero reciben, reciben golpes, reciben contaminaciones. Antes de la invasión, no había, no se conocía ninguna contaminación por nuestros ancestros. Después de la contaminación, la contaminación traje todo, el divisionísimo, el rencor, el odio. Esta es la contaminación, este trae todas las enfermedades. Trae todo el problema de la vida, el divisionismo, el enojo, los conflictos. Estas son las enfermedades, esta es la que está atacando el mundo. Nuestros ancestros, todo es lo que vemos acá. Las plantas, las flores, los árboles están floreciendo. Donde hay flores, hay medicinas. Donde hay hojas de esas plantas sagradas, de esos árboles frutales, todo es medicina. Pero se inicia el uso, siempre con el respeto, del ajao. Ajao, es Dios. Ajao, nuestros ancestros dijeron, ajao, porque es el dueño de todo. Es el espíritu. Por eso hoy en día, hay enfermedades incurables, hay enfermedades crónicas, hay enfermedades por conflicto, por divisionismo, por los intereses particulares. Que han creado ciertas personas que también son nuestros hermanos, pero ya no piensan de nosotros, ya no piensen de la humanidad, ya no piensen de ayudar, ya no piensen de un amor. Porque amar es ayudar. Son inhumanos. Hasta quitan la vida. Por eso esta es la medicina. La medicina está en nosotros, está en nuestras manos. Medicina es el agua, el fuego, porque el fuego es el agua. Y el agua es el fuego, porque si no hay fuego, aunque hubiera agua, no hay comida. El agua es dualidad, el fuego. Todas las plantas, todo lo que se ve, todo lo que es medicina, lo que se cocina, cómo se cocina, a través del fuego y el agua. Este es el aire, es el sople, es la respiración de la jao que nos dio de venir al mundo, lo que nos hizo mover, lo que nos hace hablar, lo que nos hace trabajar, lo que nos hace el buen pensar. Esta es la medicina. Y por eso, mayor y principal de las medicinas del sagrado tabaco, el sagrado fuego, el sagrado agua. Entonces todo es medicina. Esta es la que yo puedo compartir con todos mis hermanos y hermanas, siempre unidos, siempre unidos, siempre buscamos la unidad, porque la unificación es sabiduría de nuestros ancestros. Por eso ahí viene, ahí viene la medicina, esta es la raíz de la medicina. Todo lo que vemos, vemos el sagrado cacao, la fruta, es la medicina. Dentro de esto está la medicina. Pero siempre y cuando con fe, el que tiene fe, todo. Para el médico de hoy es difícil, es difícil encontrar la medicina. Hay enfermedades crónicas que no se pueden curar, pero en el sagrado fuego todo tiene cura. Todo tiene solución. Todo tiene un principio. Y todo tiene un fin. Es lo que les quiero compartir. Y muchas gracias por escucharnos. Y seguimos. Si seguimos con las dudas, no encontramos nada. Pero si seguimos con fe, sí vamos a encontrar la medicina. Como hoy en día estamos sufriendo, estamos sufriendo una pandémica que es muy duro para la humanidad. Y está hecho para la humanidad para afectar al mundo. Esta es mi pensar. Esta es los conocimientos ancestrales que nosotros hemos seguido. Y seguiremos. No se termina. Yo de un momento a otro me puedo ir, pero vienen otros atrás. Quienes van a seguir hablando de la medicina. Haciendo uso de la medicina. No solamente hablar de la medicina, sino que habla. Siempre y cuando con la invocación, con el permiso de la Jao. Así que la espiritualidad ancestral es hablar. Con el la Jao, con Dios. No se habla de Dios, no se predican, sino que se habla y se siente lo que uno le dice a la Jao. Matios. La música es el arte. El arte es parte de la espiritualidad. Nuestros ancestros, cuando tocaban sus tambores, tocaban sus flautas, se sentían más concentrados espiritualmente. Con todos los elementos de la naturaleza, se siente, se vibra en el corazón, se vibra en el corazón, se vibra en el cuerpo sagrado. Por eso es parte de la medicina. No. 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 ¡Gracias! 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 Maldíos, maldíos, jave, a ká. Maldíos, ni ká, ya, jave. Maldíos, rukúška, maldíos, kúšule, Maldíos, rukúšja, maldíos, rukúška, Maldíos, ká, ik, rukúška, ká, sli, mal. Maldíos, rukúšk, maldíos, rukúšku, Maldíos, rukúška, menisí, Maldíos, rukúška, maldíos, lepe, a kào, Maldíos, mi, pulhúška, rukúška, Adi ta ta mal musho Maldireja no mordeja Maldireja no mordeja Lazio rukuj jau uncle Lazio rukujja maldeja rukujillak Maldireja maik Rukuj jau Natimia S.A.L.M.A.N. 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 Amaca, ocho mija, oh grande lago, purificado, malte ochade, te damos gracia, thank you very much, malte ochade, corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del fuego, los cuatro vientos, que respiramos, corazón del agua, corazón del agua, corazón del agua, oh gran abuelo, oh gran abuela, oh malanga, kishaha, oh grandes fuerzas, de la cosmovisión, matio chave, te damos gracia, thank you very much, matio chave, corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del fuego, los cuatro vientos, que respiramos, corazón de vida, oh gran abuelo, oh gran abuela, machucuta, oh gran abuelo, 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 oh gran ab Maltio y Chave Maltio y Chave la Tamapoy Gatojí Tamapoy Abilí Tamapón Jacabí Par el Málghe Par jau cual paduýů móska paduírka Maltios y Chave, Maltios y Chave